Tenemos a un exfoliante de Nivea. Aquí quise recetar a los limpiadores, que en este caso son gentiles, pero no tanto. O sea, como que sí tienen ahí un poquito de fuerza, ¿no? Sí, un poco bruscos, pero no tanto. Todavía caen en el lado de los gentiles, así que por ahí vamos bien. Y para los exfoliantes tenemos dos, y en este caso son dos físicos. Primero la celulosa, que ya la hemos visto, genera fricción en la piel. Eso está todo bien. Y luego tenemos a este otro ingrediente, por aquí, que es polietileno. En realidad es plástico. Y bueno, va a depender mucho de ti, ¿no? Por ejemplo, yo, para reducir el plástico, la contaminación en el agua y todas estas cosas. Yo no lo usaría personalmente. No me parece un producto que contribuya con esto que yo quiero, ¿no? De hecho, está prohibido en Estados Unidos utilizar este tipo de ingrediente porque contamina el mar y afecta a la vida marina. Así que, para mí, no es mi principal recomendación. Yo no lo usaría. Y luego tenemos a los ingredientes hidratantes, que son todos estos. Sí, nos ayudan muchísimo a hidratar la piel. Sobre todo después de una exfoliación hay que hidratar la piel, sea cual sea que escojas de este video. O si ya tienes uno en casa, no te olvides de hidratar luego de una exfoliación. Dentro de los ingredientes malos, aquí también quise resaltar a la fragancia y otra vez resaltar el tema del plástico, del polietileno, que no me gustan tanto. Le voy a poner tres, otro tres en este video. Por las cosas que ya te expliqué, ¿no? El tema ético, tal vez. No sé si es un tema ético. Pero bueno, como que no se acomoda con mis principios en los productos que yo quiero utilizar. Así que, este va a depender mucho de ti. No lo recomiendo personalmente. No te olvides de suscribirte. Suscríbete porque ya sabes que así no lo vas a encontrar en ningún otro lado.